Buenas a todos, muy buenas a todas, aquí Monoyamin, un nuevo video de Voxinistar Buenas a todos, espero que vienes, espero que su día haya sido el mejor Hemos vuelto después de tanto tiempo Y pues si, les traigo aquí Voxinistar después de pues hace dos días que no subo Porque sube muy atareado, tenía trabajo Tareas y tenía que adelantar un montón de cosas y pues todavía sigo teniendo cosas Pero ya falta poco, ya falta poco, termino todo lo que tengo que hacer Y tendré una semana libre y me pondré a grabar varios videos Varios videos Esto no Y todo loco con esto Con esto Eso baja el rendimiento y esto También esto Lo único que sube el rendimiento son estos Dale Sube la potencia del jab Pero bueno Pues vamos para allá, vamos rápido Combate de grupo Uy estoy en, me quedé en 22 Bueno, no está mal Pero bueno Todo este tiempo he estado haciendo trabajos y tareas He estado detriterío en eso Entonces Para Por eso no les he estado trayendo Hoy aparte de Voxinistar Pues les voy a traer otro juego Que creo que va a ser Hoy era Call of Duty Hoy era Call of Duty Entonces hoy traigo Call of Duty Y también Pues el segundo video El primero siempre va a ser Voxinistar Pero el segundo Va a variar Va a variar mucho Me tumbó No tiene velocidad Pero Sinceramente Es como que Sus golpes laterales son más fuertes de lo normal Que fastidio de ser humano Pero bueno Pues si Trae Scott Posiblemente Hoy toca Scott Creo Voy a revisar Que no quiero cagarla Si en serio Que supermadre suerte tiene este Fight No sé ni No sé ni Cómo estaba esquivando Para el piso Vamos 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 Levántese Levántese A ver si es capaz Toma Sí Sí Hoy es Scott Hoy es Call of Duty Hoy les traigo Call of Duty Entonces Aparte de Voxinistar Les traigo Call of Duty Pues eso Y plan Uy El anterior capítulo De Metal Revolution Nadie lo vio Pues ok Si pues Si veo mucho Que el juego no se ve Pues por ahí Luego que dice Ah No se vio Por ahí Unas Dos veces Que no se vio Absolutamente nada Potencia 30.000 No lo subo Directamente Pues debo de subirlo Y me pongo a subir otro tipo Busco otros juegos Para subir 20.000 Uy Joder madre Esa gente Que 26.000 De potencia Y 30.000 De potencia Pero bueno Pues allá vamos Y pues eso ¿Por qué? Para Traerles diferentes juegos Pues No se Los que más les gusten A ustedes Porque pues Yo subo Ay Güey madre Yo subo Es más por ustedes Que por mí Por mí Yo lo seguiría subiendo Porque es bastante bueno Aunque posiblemente Si lo siga subiendo Porque Aunque no hayan Ahora en el canal Gente que le guste Puede haber en el futuro Entonces Es muy probable No Ni de coño Me va a dejar pegar Aunque gaste el hiper De esta forma Ni de coño Pero bueno Eh Si La vida Igualmente el juego Me está gustando Y pues Posiblemente Lo que voy a hacer Es que Voy a traer un personaje Nuevo Como Nadie ha comentado Ni nada Entonces Posiblemente Yo subo Al personaje De Pues De Me dar Revolution En el En el Video mismo Obviamente Voy a tener que mirarlo Antes Antes del De comenzar a grabar Que Voy a Que personaje voy a comprar Y listo Y eso es todo Pero bueno Vamos 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 Que momento Llegué tan Tan rápido Acá 90 mil De vida Voy a ir Contra el Dos Porque No Tengo No Tiene Demasiada Vida Y pues Tiene Bastante Fuerza Entonces Me puede Ganar Más Que Todo Por Por El Aguante Que Tiene Mete Mucho Hace Mucho Daño Y aparte Solo utiliza Jab Y Gancho Lateral Si Es que Y veate Ese gancho Lateral Hace 9000 De año Luis Que Suerte Acabo De tener Y me va a comer Una Barrita Que Ya me Tumbo Tres Veces El El Man Este El Man Caco Este Tengo que Llegar Al Primer Tiempo Para Comerme Una Barrita El Tr Greetings Tiempo 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 No me hagas este vato esta difícil Está complicadillo. Vamos, que podemos. Vamos, que podemos. Vamos, que podemos. Vamos, que podemos. Uy, le ganamos. Contra todo pronóstico. Le ganamos. El vato estaba todo petado. Estaba todo petado. Un contrincante inesperado. Así lo va a llamar. Con razón era el número 2. Vamos a jugar 2 de liga porque hace rato que no hagamos 2 de liga. Tiene mucho aguante, mucha vida. Digo, mucha potencia. Esto está más suave. Que no queda que me pueda ganar. Porque por muy suave que sea, la persona tiene todavía oportunidad de ganarte. Fight. Sí, ya me... Ya me hizo el coso este. Vamos. Recuperé bastante vida. Más. La cagué. Para el piso. Aunque vea que Aunque parezca Aunque las estas me dijeran Que yo podía ganar Vea que me han quitado Demasiada vida O porque soy muy descuidado O porque Aunque parezca Es bastante bueno Tengo poca vida No me la quiero jugar Si no me he tomado ninguna vez Pero tampoco Nunca hay que Cuello eso Creerse el mejor Porque te pueden ganar Mejor siempre Siempre intentarlo Darlo todo Aunque conlleve tu derrota Al principio Pero Por lo menos Hace salvo Fights No Por favor Por un mes Pues He ganado He ganado He ganado Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Es bastante rápido El personaje ese Vamos a ver Como nos va Por su velocidad En el juego de pies Creo que es bastante rápido Si es bastante rápido Y tiene 8000 de potencia Entonces Tiene bastante fuerza Es en serio Tiene la misma habilidad Esa Esa si Nunca se cuando viene Ya me tiró una vez Y yo no le he tirado Ni una Ya Él se levanta Y yo le utilizo el hiper Rápido Levántate 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 Pero si Sinceramente Si me sienten Así como puedo Estoy literalmente Apagadísimo Me siento súper Dormido Me siento Me siento Dormido Mucho 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 Ahí no Supe Cual Güey madre Voy a perder Ese en serio Uy que suerte Uy que suerte Voy a utilizar Solo por mis santos Cojones Ay que Ese golpe lateral Me da una rabia Es que no lo sé Es que no lo sé Esquívar Uy, el granado Uff Aquí vamos a dar suerte Eso si fue suerte Y bastante Pero bueno He ganado He ganado Pero bueno Espero que les haya gustado Yo soy Mugenoyami Suscríbete Para más de tu like Compártelo con tus amigos Prende la campanita Para que te notifique Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao Chao